Buenas tardes pues aquí la rama, como siempre ha sido, falta un poquito del outfit Ah pues vean este es el outfit de hoy, solo que medio se me sale aquí, pero es un vestido doradito con mucho cristal Si alguien tiene otra te le cuente la otra, hay una versión y nada más todo eso se ha hecho Me porté bien todo el año Sí señor, ya tengo las preguntas picantes, señalmente que pasó con Olga Walnut y este, pues no sé de quién me hablas Oigan, sabemos que para el próximo año la serie va a estar por TV, ¿qué opina de esta situación? Todo el éxito para Jaime y Camille ¿Le gustó? ¿Ya puedo platicar con él? Sí, sí, tenemos muy buena amistad, pero también la tiene con Pablo Montero, él mencionaba que hay buena relación Y que había buenos comentarios también Hace muchos años dejé de ver películas de caricaturas Platícanos de tu serie, del secuestro que estás próximo también a lanzar Está haciéndose apenas la historia escrita y posteriormente se les avisará cómo vayan caminando las cosas ¿Cuántos capítulos se tienen planeados señor? Todavía no sabemos Imagínate, 58 años de edad Estuviste mucho tiempo en Colombia, ¿ahí es donde se están haciendo las negociaciones o a qué se debe tu estadía en Colombia, Vicente? Muchos proyectos en Colombia, en Venezuela, hay música, hay restaurantes de comida, hay proyectos de la biografía escrita como la biografía en televisión ¿Quién es el haz que te interprete, señor Vicente? Estamos muy empezando para saber en ese momento Vicente, en la mañana el periodista Gustavo Adolfo Infante hizo un comentario que había un tema con la herencia de que te habían despojado a sabiendas de que a lo mejor te habías donado tus bienes Que la notaría número 50 de Jalisco, ¿qué nos puedes decir? Y mira que bien estoy aquí, hay gente que nomás se creen los chismes que dicen rumores de pasillo ¿Y este tema de la herencia está todo en regla, Vicente? Todo está en regla como lo dejó mi papá Señor, déselo a don, por favor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo Mucha gente se cree los chismes de pasillo ¿Y usted cómo se encuentra ahorita, señor? ¿Le ha caído muy bien el amor? Más feliz no se puede, dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Así es, cuénteme un poquito acerca de esta serie, ¿qué es lo más difícil de desnudar su alma? No, bueno, estamos haciendo una historia desde que tengo gusto de razón al día de hoy ¿Hay una parte que es dolorosa y difícil, señor? Todas son, con todos los sentimientos que puede existir en 58 años ¿Le costó trabajo contar esta parte, señor? ¿Le costó trabajo contar esta parte, señor? Todos los años ¿Va a uno menos especial por el primer aniversario en el caso de don Vicente Fernández? Pues se va a celebrar una misa en el rancho ¿Y le va a hacer convocar la gente en general, los medios? ¿Cómo va a estar? Esperemos que equipamos todo Ya, no, porque es muy querido don Vicente Fernández Esperemos que equipamos todo ¿Cómo has vivido este duelo, este luto a casi un año de su partida? Mira, son sentimientos encontrados, pero hay que aprender a vivir con eso Oye, a ver, cuéntanos algo porque lo ves impecable, guapísimo Ah, claro, guapísimo A ver, tú le dices, ponte... La verdad, físicamente, sus ojos y su ceja Y ya, eh, todo, pues de aquí para abajo ¿Cómo le dices a usted que le gusta? ¿Ya viste? Mi leoncito le dices Mi leoncito, es mi capucho, mi... ¿qué eres? Mi todo ¿Qué es lo que más te gusta de ella? No te puedo decir porque te acuerdan del programa Así es, yo hoy presento el grupo del año Pero si eso me emociona No, 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 que tengo en mente Qué empuñar a ser Oye, te pusiste un truquito Entonces, pues se sale y me va a estar feliz En el mercado musical Sabemos que nos has contado que sí No, bueno, pues usted no es celoso, ¿verdad? Estamos en la última etapa que son los videoclips Ya los dos no están Gracias 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 Gracias